¡Hey Gregarios! ¡Buenos días! Después de haber hecho ese gran fondo de más de 200 kilómetros hasta Ibague hace unos días pues hoy voy a hacer otro fondo hasta mi tierra, Tunja bueno, en realidad es hasta más allá de Tunja, Chibatá más de 140 kilómetros, son las 6 de la mañana hay piernas, vamos a darlo todo y por el camino les voy contando cómo me está yendo porque el camino va a ser lleno de frío paramos, pero eso es lo rico del ciclismo ¡Vamos allá Gregarios! Hemos coronado el primer puerto de montaña del alto del Cisga con una lluvia intensa ¡Vamos Gregarios! ya estamos en Chocontá está de camino nos ha llovido desde el Cisga duramente muy congelado pero con fuerza en Gregarios para llegar a la capital de los boyacenses, Tunja no sé a cuántos grados estoy pero estoy al borde de la hipotermia esto se llama Villapinzón y el páramo está vivo vamos bien Gregarios, vamos bien, vamos bien bienvenido a Boyacá bienvenido a Boyacá ahora sí estamos en Boyacá, su merced ¡Vamos! 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 empezando a coronar el alto es hora de desayunar y seguir porque ya estoy congelado Gregarios pero lo estamos logrando cuando estaba a punto de coronar he reventado un radio me tengo que ir a conseguirlo con la llanta ya viene desentrada desbarando después de haberse roto el radio aquí el amigo Mateo de Mentaquemada de Ciclosprint me hizo el favor está haciendo un calor impresionante ¿cuántos grados estaremos? como menos o menos 2 grados no hay grados entonces recomendado también aquí el Gregario Mateo de Ciclosprint de Mentaquemada recomendado y vamos otra vez a emprender a ver cuánto nos gastamos de aquí a Tunja a calentarnos porque estoy con hipotermia después de haber parado en Mentaquemada y sufrir hipotermia perdí una hora y media ahí ya estoy en el puente de Boyacá listo para empezar a coronar este tercer puerto de montaña ya el clima cambió un poco sigue haciendo frío pero nos sigue también lloviznando pero ya no tengo hipotermia gracias a Dios pero aquí ya vamos subiendo a coronar este puerto de montaña que finaliza en Germania vamos allá Gregarios he llegado a Tunja estoy muerto estoy por la variante todavía me quedan 15 kilómetros hasta la finca esta es la variante de Tunja-Duitama-Sogamoso hey Gregarios he llegado a Chivata Boyacá me queda un premio de primera categoría antes de llegar a la finca es por allá arriba son sólo 800 metros pero el que lo vive es el que lo gozo estoy sin alientos Gregarios me vio duro me vio más duro que el fondo a Ibagué no sé por qué tal vez por la inclemencia del tiempo y las varadas y demás pero ya estoy a un pasito de llegar Gregarios gracias a Dios Chivata Boyacá acabo de coronar el último puerto de primera categoría aquí en Chivata Boyacá se los muestro duro pero rico gracias a Dios hemos llegado a destino son las dos y media de la tarde ocho horas pedaleando casi dos horas que perdimos con la falla mecánica cansados, mojados, tuvimos una etapa dura que estoy agradecido por por haberlo logrado gracias por haberme acompañado Gregarios espero que les guste el video y esto es el campo colombiano boyacense esta linda tierra chivatense aquí en Boyacá Gregarios este fue el fondo Bogotá Chivata más de 140 kilómetros Gregarios Dios los bendiga chao chao Gregarios y 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